Durante este martes, la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabajó en una alcantarilla de cuadro que debido a las lluvias de las últimas horas resultó socavada en la cuesta de Corredores. La estructura se ubica 300 metros al oeste de la Delegación de la Fuerza Pública de la localidad y es muy importante para el tránsito de los vecinos de la zona. Según el dato del CONAVI, estas labores se realizaron gracias a la Coordinación de Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la Regional 11.